hola hola bienvenidos hoy vamos a pintar una manzana voy a comenzar manchando estoy aplicando un poco de amarillo en el centro esta manzana tiene el centro un poco inclinado ahora aplicó un poco de amarillo con blanco toque un poco de rojo y comienzo a aplicar dando las pinceladas en dirección a la forma de la manzana las pinturas que estoy utilizando hoy son óleos estoy pintando sobre un cartón entelado y estoy utilizando thinner como diluyente preparé un tono de violeta o sea que mezcle el rojo más el azul y comienzo a aplicar en el área de la sombra te recuerdo que esto es simplemente el primer manchado así que no importa si no cubre completamente si no queda perfecta la pincelada porque esto pues se va a trabajar más a fondo en este proceso de la manzana toque el rojo y comienzo a aplicar como no había lavado el pincel por eso se ve un poco intenso está mezclado con el violeta lo que busco es cubrir y quitar todo el blanco tapar todo el blanco del lienzo este trabajo se va a hacer en una sola sesión o sea que es a la prima estoy utilizando el thinner para aligerar la pintura cuando es necesario porque el thinner tiene una acción secante o sea que mientras voy trabajando el trabajo se va secando esto me permite hacer unas capas al momento no significa que queda completamente seco o sea él va secando pero no queda completamente seco pero si se nos permite trabajar mejor que si se utilizara el aceite de linaza cuando trabajo en capas en más de una sesión suelo entonces utilizar el aceite de linaza y cuando son cosas sencillas que se hacen en una sola sesión entonces utilizó el tiner esto lo dejo a discreción estoy manchando un poco lo que va a ser parte de una rama la rama está partida también utilizo el tiner para lavar el pincel voy a dar un manchado ligero a la hoja voy aplicando un tono de verde que conseguí mezclando el azul que en este caso el talo con el amarillo de cadmio si no tienes azul azul talo utiliza el que tengas a la mano igual que con el amarillo utiliza el que tengas a la mano o el que más te guste estoy haciendo este trabajo con una paleta bastante reducida solamente tengo los primarios que es rojo azul y amarillo más blanco y negro no 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 también utilizo tiene por eso se ve que se chorreó un poco es que tengo el tiner también puedes pintar sin sin diluyente esto pues hace que el pincel corra con un poco más de dificultad pero también nos permite a trabajar una capa sobre otra en una sola sesión siempre y cuando la siguiente capa se utilicen entonces aceite de linaza o cualquier otro medio porque existen muchos medios para óleos en el mercado voy a bordear las formas con el pincel más adelante se va a retocar se va a dar una capa donde va a quedar mejor cubierto ese fondo y Gracias por ver el video. 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 Aquí doy unas pinceladas con amarillo. Voy dando esas manchitas. Son como unas rayitas finas pequeñas que tiene en prácticamente todo el cuerpo de la manzana. Aquí estoy aplicando un poco de rosa a modo de luz. La hice un poco más intensa pero luego la voy a integrar un poco con el rojo. Retomo el manchado. En este caso es uno más oscuro. Este mismo tono de la sombra es un violeta oscuro. Voy a trabajar un poco con el rojo. Voy a trabajar un poco con el trozo de rama. No le voy a dar mucho detalle porque no les quiero dar mayor énfasis. Puesto que la protagonista de este trabajo como tal es la manzana en sí. Voy a dar un poco de tonos claros en el área que recibe mayor luz. Voy a retomar el fondo. Se va a trabajar con negro. En este paso puedes o continuar utilizando trementina o thinner o lo que sea que estés utilizando para aligerar la pintura. O puedes usar el aceite de linaza porque ya esta sería la última capa de este fondo. Así que tú puedes escoger si las quieres entonces trabajarla con el aceite. Voy a hacer como hicimos la vez anterior. Voy a bordear las formas para cubrir el fondo. Eso es todo. Para más o menos. Se va a trabajar con el cador. Vuelete un poco con el oro. Para más o menos. Entonces voy a hacer como hicimos el fondo. utilizo un poco de amarillo para conectar la hoja y la manzana a la rama como el fondo es negro y aún está húmedo se mezcla dando como resultado un tono de verde verde como olivo voy a utilizar un tono más claro del amarillo para el área de la luz y y y y y y y y Gracias por ver el video. Aquí estoy trabajando un poco más a fondo la forma, marcando más lo que sería el hueco de donde sale el tallito. Continúo trabajando, estoy haciendo un verde, es como agrisado, para trabajar un poco la hoja. El borde es un poco más claro que el resto, por eso el tono agrisado. Esta marca que acabo de hacer es un doblez que tiene la hoja. La parte más clara va a marcar la parte alta del doblez y luego vamos a dar unos trazos un poquito más oscuros para la base de ese doblez, pero no es una marca muy fuerte, sino que es sutil. El centro es un poco más, es un verde más hacia el azul. Yo lo que hice fue agregué el azul y como en óleo se nos permite integrar mejor, pues entonces integro. En el lado derecho de la hoja hay una parte que está bastante clara. Esto es un doblez que tiene la hoja, no es una luz. Así que vamos a trabajar un poco. Ese doblez va a crear una pequeña sombra sobre la hoja, que la hice en azul. Y el tono de ese doblez es un verde agrisado bastante claro. Y el tono de ese doblez es un verde agrisado bastante claro. Vamos a trabajar un poco el centro de la hoja. Esa venita va a ser un poquito más clara. Donde la rama está quebrada, que aún no estaba pintado, pues entonces ponemos un tono, puede ser hacia la marca. Entonces ponemos un color amarillo, hacia el naranja, un marrón claro, el que ustedes deseen. Vamos a trabajar más a fondo la mesa donde está situada esta manzana. Y como este es el lado de la luz, vamos a agregar amarillo, blanco y en algunas partes vamos a poner un poco del negro. Aquí también tienes la opción de utilizar el tíner o trementina, lo que desees. O en cambio puedes utilizar el aceite. Porque ya esta parte va a quedar definitiva. No vamos a trabajar más sobre ella. Retomo nuevamente el área de la sombra. Recuerda que es un tono de violeta, que sería azul, más el rojo y voy aplicando. También trabajo la sombra reflectiva de la manzana. La estoy haciendo un poquito más oscura, la quiero más intensa. Un poco más de trabajo sobre la hoja para darle unos tonos amarillentos. Y ya puedes ir retomando todo lo que te falte en los últimos detalles. Si deseas utilizar el aceite como dije o con la trementina, simplemente te alejas un poco para ver los detalles del conjunto y ver qué te hace falta. Bueno amigos, yo me voy despidiendo. Será hasta el próximo video. Bye, bye. Bye.